¡Ay, Dios mío! Estamos a punto de caramelo para el estreno de Set de Venganza. Eso va a ser el martes 15 de octubre y por eso tenemos hoy un tema bastante inquietante. La pregunta es, ¿puede alguien envenenar el alma de otra persona, así como el personaje de Eugenio Beltrán, que manipula a Fernanda en la novela y la transforma en un instrumento de odio? Sí, sí puede. No, pero vamos a hablar ahora con nuestra psicóloga Mariana Bermuda sobre este tema porque de verdad que yo he escuchado mucho eso. Ustedes no, chicas. Bienvenida, Mariana. Es que ella, olvídate, la manipuló, la envenenó al alma. Esa es la palabra. Y por eso ella dejó ese hombre. A mí me ha pasado. A ti me ha pasado. A mí me ha pasado. Se ha envenenado el alma. Sí, ha tenido dos muy buenas amigas. Ellas se pelean, cosa que no tiene nada que ver conmigo. O sea, yo estoy entre ambas aguas y una de ellas quería envenenarme el alma de la otra. Sí. O sea, y eso pasa. Y tú no sabes. ¿Y cómo quedó la relación? Pensaste más de la otra. Conmigo me van a dar. No, porque eso pasa, Mariana. No me convenció. Porque llega un momento en que la persona como que dice, será verdad. Claro, porque te mete muchas ideas. No dudas. Muchas. Mira como mira Mariana. Miren, el alma es este espacio tan sagrado que todos tenemos y que puede ser envenenado. Pero algo importante, también nosotros sin querer podemos envenenar a otros. Sí. Y también auto envenenarnos. ¿Por qué? Porque se lo hace a través de cuatro elementos que son muy humanos. Primero, el rencor y el resentimiento. Exacto. Vivir en el pasado. Si tú te estás acordando de lo que te hicieron hace diez años con lujo de detalles, te estamos envenenando. Correcto. Número dos, los celos y la envidia. Número tres, el victimismo. Y número cuatro, la autoexigencia en la que realmente podemos convertirnos en los verdugos de otros, pero también de nosotros mismos. Ok, eso es envenenarnos a nosotros mismos. Pero también, ¿tú crees que envenenar, cuando uno dice, ay no, porque me envenenó el alma, eso puede ser una excusa de la otra persona realmente, pero es uno el que está sintiendo y está haciendo las cosas mal. Ya la espinita, ya. ¿Tú crees eso, Shani? ¿Qué tú piensas? Yo creo que sí, que hay tanta vulnerabilidad en donde es muy sencillo que por comentarios del exterior, digamos, puede ser, puede ser, pero ya al final. En el concurso del universo. Y deben haber tratado de envenenar. No, ya al final uno tiene que tener el criterio y su propia identidad y decir, yo soy Shani, sé mis valores, mis principios y no dejarme llevar por lo que me están diciendo. Pero puede llegar a ese punto en donde dudes y diga, ¿será? Sí, sin duda. Me encanta lo que dice Shani, porque efectivamente, miren, muchos podríamos decir, no, porque si yo estoy clara y mis valores, no. El ser humano de por sí es vulnerable a que pueda ser envenenado. ¿Cuál es la diferencia de cómo reacciona al uno y cómo reacciona al otro? El autoconcepto, el amor propio. Porque si de pronto me dicen, y Giselle habló mal de ti, yo puedo elegir creer y creerme eso que dijeron, pero también puedo elegir en decir, tal vez Giselle se equivocó, de hecho, tal vez no ha pasado, porque no lo he escuchado y eso no cambió el antídoto. Entonces, el antídoto en ese caso sería hablar con la persona directamente o sería, o sea, ¿qué podemos hacer para eliminar ese? Enfrentar a las dos. Enfrentar a las dos. A mí me ha sucedido donde una persona dice algo de otra persona o te trata de decir para que tú no seas amiga de la otra persona, etcétera, etcétera. Y yo lo que he ido es eso mismo. Hablo con la persona, hacemos una reunión con las dos. Esto es lo que está sucediendo. Yo quisiera que aquí hubiese paz. O encontrar lo que es la realidad. Y está bien, si me quieres decir algo negativo, estoy abierta a que me lo hables, pero vamos a ver exactamente. Hablar con la persona. Y hay personas que si de repente te dicen, no quiero enfrentar a la otra, ahí, pues, banderilla ronda. No, ya sabes. Ya sabes quién es. Ahora, total. Que el antídoto definitivamente va a ser el autoconcepto y el amor propio. ¿Por qué? Porque eso, inclusive, hace que nos replanteemos el hecho de, ¿me merezco estar entre este lío de dos? No, no me lo merezco. Por lo tanto, no me engancho en esto. Y la recomendación definitiva es a cuidar este espacio tan sagrado que es nuestra alma. Para que ni las críticas, ni la envidia, ni el pasado ocupen un espacio en el que solo debe existir el amor y la paz. Ni me merezco ni tengo ganas. Y de hecho, voy a aprovechar que estás aquí porque quiero decirle a nuestra gente, primero, gracias por todo lo que nos han contado, nos han contado sus historias. Mariana es una de esas profesionales que los va a ayudar en esto que, bueno, que de verdad pienso que es algo muy especial que hemos creado para ustedes. Así que hemos creado lo que se llama Cuéntame tu Historia, no estás sola. Y aquí vas a poder tener la oportunidad de conversar conmigo cara a cara. Así que escríbenos al correo que puedes ver en tu pantalla que es lamesatescucha.nbcuni.com Y cuéntanos tu historia. Y bueno, ¿verdad Mariana? Que no están solos. No están solos y siempre a cuidar este espacio sagrado que si no lo puedes hacer sola, siempre tendrás compañía. Gracias por ver el video.